hay tres pilares fundamentales que para mí es sumamente importante en cualquier marca, producto o servicio que tiene que ver primero con la autenticidad. ¿Quién soy? Justo. ¿Y quién quiero llegar a ser? Esa línea de unión tiene que estar y que se vaya cerrando la brecha, ¿no? Totalmente todo el tiempo. Segundo, ¿qué tiene que ver con la congruencia? Que es lo que decías antes. Si no hay congruencia entre la unión entre lo que yo pienso, digo y hago, no hay coherencia, amor. Totalmente. ¿Cuánta gente encontramos en todo el mundo de que está sin coherencia o incongruente? Entonces, si vos alineás estas tres cosas, empezás con la autenticidad, primero me pregunto quién soy, hacia dónde quiero llegar, cualquier cosa, la unión. Luego, la congruencia, que es la conexión y la coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Y la tercera tiene que ver con la convicción. Que la convicción está formada en qué? En fundamentos, en compromisos, en valores, en la influencia hacia los consumidores y todo eso que lleva a una valentía, que la valentía la encontramos en el tercer chakra, que es esta cuestión de querer compartir toda esta valentía contra personas. Y eso, ¿qué hace? Genera como vínculos sociales y sostenibles en el tiempo para crear, ¿qué? Una comunidad. Y si una comunidad, vos creas una comunidad y está, ¿qué hace? Expande conciencia. Si vos tenés estos dos pilares muy bien resueltos, la convicción y esta cuestión de crear conciencia y expandirlas se hace mucho más fácil.